A tanto ha llegado el furor de la bachata en nuestro país que ya hay grupos musicales nacionales que han empezado a crear sus propias canciones. El grupo Mambo Sour siempre se dedicó al estilo tropical. Tenían solo algunas presentaciones en el mes, pero desde que decidieron comenzar a hacer bachata, su éxito se ha disparado. Hoy están con proyectos y un álbum a punto de salir a la venta. Hasta el momento nos ha ido súper súper bien con la bachata, en el sentido que hemos tenido hartos eventos, hartos conciertos, y la gente apoya ahora más la bachata que la cumbia casi. La misma gente que escuchaba el reggaetón se está yendo hacia el lado de la bachata, por el sensualismo, que es muy romántica yo creo que les llega a todos. Ya tienen un videoclip que está circulando en internet con muchas visitas. Saben que pueden ser un éxito como grupo nacional. Sabrosa, más fogosa. Esa es la palabra. Eso también es básico. Sí, por supuesto. Es la base de todo. Entonces, yo llevo el ritmo y los chiquillos le ponen toda la melodía para que suene rico. Me invito a toda la gente a apoyar la música chilena y el primer grupo de bachata, Mambo Sour, aquí en Chile. Varios grupos se están atreviendo con este ritmo. Incursionar en la bachata es hoy signo de éxito. También ahora que estuvo Aventura y acá, comprobaron que es buen producto. Entonces se atrevieron a grabar, bueno, muchos han grabado un tema, dos temas. Estos grupos se atrevieron a grabar un disco completo de bachata.